Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Fran Mobile. En esta ocasión os voy a contar cómo podéis recuperar un teléfono móvil que ha sido brickeado. En mi caso, mi me he pasado con este Blubo S1. Al instalarle una ROM adicional, tuve algún tipo de problema y se me quedó en la pantalla de inicio con el logo de Blubo y de ahí no pasaba. Así que vamos a ver cómo podemos solucionar este problema en teléfonos móviles como este Blubo S1 y otros teléfonos móviles chinos con procesadores MediaTek. Como veis, a mí se me ha quedado en esta pantalla y no puedo pasar de aquí, no puedo acceder al escritorio, ni a aplicaciones, ni a nada. Así que necesitaremos básicamente tres archivos para poder flashear la ROM stock del terminal y poder recuperar lo que es este Blubo S1. En primer lugar, necesitamos los drivers del terminal que son muy importantes para que el ordenador reconozca nuestro dispositivo aunque este esté apagado y lo podamos acceder al escritorio. Para encontrar los drivers de tu terminal simplemente busca por Google Drivers Procesador Tal. En mi caso yo buscaría en Google Drivers del procesador MediaTek MTK6757T que es el que lleva este Blubo S1. En segundo lugar, nos haría falta el programa con el cual vamos a flashear la ROM stock de este terminal. Podemos utilizar el SP Flash Tool, por ejemplo, que es el programa que yo utilicé para recuperar otro móvil chino. Os dejaré también el vídeo en la zona de descripción de cómo utilicé el programa SP Flash Tools. Es un programa imprescindible ya que con él vamos a introducir la ROM stock y junto con los drivers podemos flashear la ROM de este terminal. Por último, no va a hacer falta la ROM que queremos flashear en el terminal. Este es un archivo que es bastante grande, puede rondar el giga, incluso un poco más. Lo podemos encontrar en muchas páginas de internet simplemente buscando en Google. Y también en la página Neat Room, que es una página que tiene un repositorio grandísimo de ROMs, incluso de terminales chinos. Os dejaré en la zona de descripción el enlace para que podáis buscar vuestra ROM y descargarla desde aquí. En primer lugar, comentar que existen dos tipos de briqueos en teléfonos móviles. Tenemos el hard brick, reconocible cuando el teléfono no da señales de vida, ni cuando conectamos el cargador, ni cuando tratamos de encenderlo. Y no podemos entrar a recovery ni fastboot. Esto puede verse a una mala instalación de una ROM si interrumpimos la instalación de una ROM de forma brusca o si flasheamos una ROM que no corresponde a nuestro dispositivo. Por otro lado está el semi-brick en el cual el teléfono se queda en el logo de inicio y de ahí no pasa. Y puede verse a una mala instalación de ROM, no hacer las limpiezas necesarias a la hora de instalarla o también por un malware agresivo. En este caso es un poco más fácil recuperar el terminal con los pasos que muestro en este vídeo. Bien, aquí tenemos la carpeta con todos los archivos necesarios para recuperar del briqueo este Blubo S1. Va a salir la carpeta y aquí tendremos tanto los drivers como el programa, el SP Flash Tools y por último la carpeta con la ROM. En primer lugar vamos a instalar los drivers del terminal, pinchamos aquí en la carpeta y aquí en este archivo pinchamos, le damos a que sí, le damos permisos y procedemos con la instalación de los drivers. Es un proceso bastante fácil, bastante sencillo. Continuamos y aquí vemos cómo se van instalando todos los drivers del terminal, en este caso de este procesador. Como vemos por aquí nos muestra este mensaje, espera mientras el programa de instalación instala los drivers del terminal MediaTek en nuestro ordenador. Así que vamos a esperar un poco mientras se instalan todos los drivers del terminal. Nos salta este mensaje para que reiniciemos nuestro ordenador. Aceptamos y finalizamos y ahora se reiniciará nuestro ordenador con Windows 7. Bien, una vez que hemos instalado los drivers de este procesador MediaTek MTK6757T, vamos a proceder a abrir la carpeta con el programa de instalación, en este caso con el SP Flash Tools. Pinchamos aquí en la aplicación y aquí se nos abre la pantalla principal del SP Flash Tools. En esta primera línea la dejamos tal como está, no tocamos nada. En la segunda, Scatter Loading File, le damos a elegir y nos vamos a ir a la carpeta donde tenemos la ROM. En este caso la tenemos en el escritorio. Elegimos la carpeta. Nos vamos a la ROM. Descomprimida. Pinchamos aquí en esta carpeta. Y como es por aquí tenemos que pinchar el MTK6757Android Scatter. Pinchamos. Y como veis ya nos aparecen todas las opciones de la ROM aquí abajo. En esta última línea la dejamos tal como está, no tenemos que elegir nada, la dejamos en blanco. Por aquí abajo nos salta este desplegable. Simplemente lo dejamos en Download Only. Bien, una vez que hemos hecho esto, le damos a este botón donde dice Download. Y ahora tocará conectar nuestro teléfono móvil, nuestro Blubo S1, a lo que es el ordenador. Con el cable USB lo conectamos. Y a continuación nos fijamos en la barra de progreso que se sitúa en la parte inferior del SP Flash Tools. Una vez que el programa reconoce el dispositivo, como estáis viendo, la barra se pone de color rojo. A continuación amarillo y es aquí cuando se está instalando, se está flasheando la ROM de este terminal. Este último paso tardará unos minutos y al final del todo, como estáis viendo por aquí, saldrá este tic en color verde. Y eso querrá decir que ya hemos flasheado la ROM de este terminal y el progreso de flasheo se ha terminado correctamente. Bien, con estos sencillos pasos pude recuperar finalmente este Blubo S1. Eso sí, perdí todos los datos que tenía en el terminal, todas mis cuentas, las fotos, vídeos, etc. Pero por lo menos pude recuperar el terminal para poder seguir utilizándolo. Bien, espero que te haya gustado este pequeño vídeo de cómo pude recuperar del briqueo este Blubo S1. Recordad que este método sirve para recuperar del flasheo terminales con procesadores MediaTek como en este Blubo S1. Dale a click, a me gusta si el vídeo te ha resultado útil y recuerda como siempre que puedes seguirme en mis redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.